Y ya vemos que de los tres tiros que lleva Bayamón, dos han sido de True Holloway. Como hablábamos, quiere meterse temprano en las anotaciones. Mojica en la esquina, el disparo brincado de tres. Ahí la pone en juego, Bayamón la tiene Mojica. A Uter, Uter penetra frente a Jorge Bryan y ahora le dijo, me toca a mí. Otro rebote, otra segunda oportunidad para los vaqueros. Ahí está Mojica, dispara de tres. Bombazo. Parece que también se llevó la técnica. Ahí está. Esa fue la jugada previa, ese canasto de tres. Es un equipo que lanza muy bien del tiro libre, colectivamente. Ahí está Mojica, a 15 pies el disparo. Cayó, recibió la manita de la fortuna. De seis, cinco, de tres puntos para un 83.3% han venido bien efectivos. Eso es lo que dice Alan Colón, que hay que estar cerca, cerca de ellos para los triples. Y ahí va otro. Penetra Bebo Colón, buen ataque. No pudo terminar Mojica, Sammy, adelantado a Javier Mojica. Dispara de tres. Enorme. Bombazo. Y se había defendido bien y consigue la anotación Joseph Soto. Los primeros dos puntos para Joseph. Ahí está Javier Mojica. Mojica dispara de tres. Es largo y ha dicho, yo voy a llevar este equipo a puerto seguro. Y la verdad es que este primer partido de los cuartos de finales, más no se le puede pedir a Javier Mojica. Y cuando viene así es bien difícil, porque además de que está en la zona que anota, él no para. Es bien difícil defenderlo, porque si fuera un sexto, él nada más. Ah, pues está bien, lo recogemos temprano, etcétera, etcétera. Estamos cerca de él, pero él no para. Él corre, él defiende. Él se va temprano en transición y abre para el triple. Jorge Bryan. No le cae el balón, pero sigue tratando de no ver de Jorge Bryan Díaz. Davis se la lleva, entrega a Benito. Benito con todo el tiempo del mundo. Dispara el canasto, pero fue de dos. Vemos el canasto de dos puntos de Benito, que ha estado súper efectivo también. Y completando el pensamiento, si Brandon... Busca la cortina de Uther. Mira cómo se le van por debajo a Brandon Davis en las cortinas, porque como no es amenaza de tiro. Uther recibe el pase bonito de Javier Mojica. Y qué clase de reverse acaba de meter. Dispara Holloway. El rebote para Javier Mojica, adelantado para Davis. Buen amague, mejor el canasto para Brandon Davis. A ti te corre por las venas. Y lleva ya 14 Will Daniels. Está Brandon Davis para Javier Mojica, que dispara de tres. Bombazo. Que es una de las cosas que se ha perdido. Ahí vemos la repetición, como los compañeros de Mojica se mantienen haciéndole cortinas a Güey a la bola. Cortina en el Stagger. Tanto inside, después del canasto, media distancia, canasto de tres puntos. Un súper refuerzo Will Daniels. Javier Mojica lo defiende Bebo Colón. Mojica se levanta. Está imparable. Mojica le sale ahora Bebo Pérez. Ahí hace el pase. Ah, Ismael Romero consigue el canasto y la falta personal.